Ya. Muy bien. Solo un segundito, aquí unas puntillas que me interesan para que no me olvide de algunos detallitos importantes. Listo. Ok. La clase de hoy, digamos el contenido académico formal, es sobre la interacción que tienen los organismos multilaterales con las instituciones de salud pública y cómo para esa interacción, más allá de las relaciones interpersonales que puedan tener las autoridades de las instituciones con las autoridades de los organismos multilaterales, que por supuesto es muy relevante, al final de cuentas cuando uno tiene algún tipo de relación con este tipo de organismos, pues suele haber un intercambio. ¿De qué? Ok. Bueno, en algunos casos pues es orientación, capacidades, desde el punto de vista de lo que reciben las instituciones de salud pública y a cambio de las instituciones de salud pública, normalmente lo que proporcionan son datos, para que esos organismos puedan tener una visión o un panorama a un nivel supranacional. Ok. Hay otro tipo de organismos que en realidad su cooperación o su aporte es incluso financiero. Por ejemplo, los bancos. ¿Verdad? Otros organismos pues son ONGs y entonces tienen un mix, ¿verdad? De apoyos. Pero en general siempre hay herramientas informáticas involucradas, por lo menos en los últimos 15 años o 20, ¿de acuerdo? Entonces es muy relevante cómo ese trabajo conjunto o ese uso de herramientas informáticas en conjunto entre el organismo multilateral y la institución de salud pública se produce y tiene un gran impacto en las instituciones de salud pública. Y muchas veces para las autoridades, sobre todo para las autoridades, ese impacto es omitido voluntaria o involuntariamente. Porque digo voluntaria o involuntariamente porque muchas veces los compromisos a los que, eso me tocó a mí vivirlo, ¿verdad? A lo mejor en el presente es diferente, para que nadie se lo tome personal. Pero lo que a mí me tocó vivir como director de tecnologías del Ministerio de Salud y cómo vi yo que diferentes organismos interactuaban con nuestras autoridades, con las dos ministras, con los dos viceministros con los que yo tuve la oportunidad de trabajar y cómo ellos eventualmente tomaban o asumían compromisos sin valorar en alguna medida todas las implicaciones técnicas, tanto desde el punto de vista informático como técnicas desde el punto de vista de la salud, de ese tipo de compromisos a los que ellos llegaban con los responsables o las responsables de los organismos multilaterales, realmente a mí me parecía bastante importante y preocupante en alguna medida. O sea, que cada vez que un organismo multilateral llega y te dice, mira, yo te apoyo para tal cosa, pero tú me das estos datos relacionados o no con ese apoyo que yo te voy a dar, eso tiene un impacto en la institución y un costo. Hasta se puede sacar en dinero cuánto va a costar eso. Y en muchas ocasiones, no les miento, el impacto económico que puede tener para la institución implementar determinado compromiso alcanzado con ese tipo de organismo puede ser más costoso, literalmente, mucho más costoso que el apoyo económico o el apoyo traducido a valores económicos que ese organismo te está dando. Por tanto, esas cosas realmente tienen que ser valoradas mucho más allá de lo político, sino que tienen también una implicación técnica, económica, informática que hay que tomar en cuenta. Y, como les digo, pues muchas veces este tipo de pactos se hacen a muy alto nivel. Pongamos, por ejemplo, el representante de la OPS en El Salvador con sus interlocutores, interlocutoras en el Ministerio de Salud, son viceministros, son ministros. Entonces, ellos pueden, no suelen ir a hablar con, por ejemplo, el nivel de directores. Sí los conocen y tal, pero con quienes les interesa hablar es con quienes toman decisiones desde el punto de vista político, que son mucho más grandes, más impactantes. Entonces, suele darse un, vamos a decirlo de una manera un poco radical, se da un conflicto, porque llegan a acuerdos a muy alto nivel, pero luego a la hora de la verdad, cuando eso baja, esas decisiones tomadas a ese alto nivel, bajan a nivel técnico, bajan a nivel de direcciones o más allá, surge todo tipo de problemáticas. ¿Cómo voy a cumplir con eso que usted acordó? Eso no se puede, por X o Y motivo. O de repente te dicen, ah, eso nos pasaba un montón, ¿verdad? Te dicen, no, es que usted tiene que usar esta herramienta de la OPS, por poner un caso, un nombre, ¿verdad? No siempre era la OPS la que implicaba ese tipo de cosas, pero muy frecuentemente sí lo era. Y nosotros estábamos utilizando otro tipo de plataformas para lo mismo. Y le teníamos que decir a la ministra, en mi caso, ¿verdad? Señora ministra, no. Lo siento, vamos a caer mal, pero esa herramienta que está planteando la OPS no es lo que más nos conviene. Así pasó, de hecho, al principio de la gestión, de la presente. También fue parte de por qué renuncié. Pretendían utilizar una herramienta absurda, despreciable, para recabar una serie de datos de unas donaciones que se estaban recibiendo. Y yo les dije que no, que ya esa herramienta había sido más que evaluada muy mal, desde el punto de vista de sus capacidades y sus requerimientos durante, en varias ocasiones, sobre todo en las atenciones en emergencias nacionales. Y que teníamos otras herramientas que hacían ese mismo trabajo, pero no, mucho mejor. Y no, no, no. La señora ministra, que inició la gestión presente, me dijo que no le importaba mi opinión. Ya, que ella iba a usar lo que le dijera a Presidencia y lo que le dijera el representante de la OPS y punto. Bueno, señora ministra, aquí tiene mi renuncia. Y renuncié. No duró un mes en la gestión actual, realmente, con ese tipo de planteamientos. Entonces, eso, pues, más evidente que ese conflicto, pues, imposible, ¿verdad? Y es una cuestión bien relevante que hay que analizar cada vez que este tipo de organismos, pues, se presentan y piden que se interactúe con ellos y que se utilicen o no determinadas aplicaciones que pueden significar grandes problemas para la propia institución. Entonces, por eso es que tenemos este tema que hablar. ¿Qué entidades están involucradas en este, en estos procesos de interacción? Por supuesto, obviamente, ya acabo de mencionarlas, la Organización Mundial de la Salud y, en particular, para nuestra área, América, la Organización Panamericana de la Salud, siempre han tenido intereses muy particulares, sobre todo la OPS, ¿ok? Un protagonismo o un afán de protagonismo con cierta razón, porque no deja de ser la OPS, es el representante máximo de salud pública de América, punto. O sea, ¿cómo no va a tener protagonismo una entidad que tiene ese, digamos, esa función? Es imposible que no la tenga. Ahora, una cosa es que tenga ese tipo de relevancia a nivel internacional y, por supuesto, impacto a la hora de que tomen decisiones y esas decisiones se apliquen en los diferentes estados miembros de la OPS y otra cosa es que para llevar a cabo en la práctica sus estrategias, pues pretendan imponer determinadas aplicaciones, ¿ok? O mecanismos de interacción. A veces eso choca frontalmente con las capacidades locales, ¿sí? Como les acabo de explicar hace un momento. Y, bueno, en ese sentido ha habido conflictos muy serios con este tipo de organismos. El que yo les he comentado realmente es simplemente, pues, tuvo una serie de consecuencias, pero mucho antes, allá por el año 2013, por ejemplo, hubo un súper conflicto que llegó al más alto nivel del Ministerio de Salud en cuanto a que la OPS, por ejemplo, prefería o priorizaba el impulso de las herramientas de vigilancia sanitaria, de estadísticas vitales y demás, el CIMO, por ponerle un nombre concreto, al expediente clínico electrónico. En aquella época, estamos hablando de hace 10 años exactamente, este asunto llegó a explotar tanto internamente del Ministerio como externamente, ¿sí? Llegaron dos misiones de la OPS a evaluar la situación e intentar intermediar unas cosas que uno dice, bueno, hoy en día la OPS es la primera promotora del expediente clínico electrónico, pero en aquel momento las personas que llegaron de esas misiones nos dijeron que estábamos completamente fuera del huacal, o sea, que estábamos haciendo cosas que eran inconvenientes, impertinentes, ¿sí? Luego el tiempo nos acabó dando la razón, pero como estábamos en alguna medida dentro de lo que es los países de Centroamérica por delante de Costa Rica y Panamá, teniendo esa iniciativa, pues a ellos les parecía que no estábamos bien ubicados desde el punto de vista de los tiempos, ¿ok? Así que tocó lidiar con esa situación, sobre todo a la hora de que, pues eso, la entrega de los datos que ellos solicitaban, pues se hicieran con determinados canales y no con los que ellos eventualmente estaban previendo, ¿verdad? Ellos tenían, siempre han tenido, voy a expresarme también, como les digo, podemos debatir al respecto, ¿no? Y ustedes pueden discrepar conmigo con mucho gusto, pero para mi gusto la OPS siempre ha tenido una actitud muy paternalista con los países y eso es malo, pero es mi opinión muy personal. Otras instituciones que han estado muy involucradas y siguen estando muy involucradas con el Ministerio de Salud, pues son los organismos o instituciones de la banca multilateral, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, a través del Banco, este nunca me acuerdo, el Banco de... Reconstrucción y Fomento, me parece, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, pero no es más que un subbanco del Banco Mundial y el BECI, el Banco Centroamericano de Integración Económica. Definitivamente, de las tres instituciones que tienen préstamos hacia el país dedicados a la salud, la institución que es más demandante de datos, indicadores, es el BID, absolutamente distante de los otros dos. De hecho, normalmente, ahí se plantean al principio de los programas de préstamo, de fondos, la generación de una serie de indicadores que deben ser cumplidos, que ellos validan, de hecho, para que no se les entreguen datos fabricados y, bueno, en la medida en que esos indicadores se van cumpliendo, pues se comprometen las entregas de dinero. Luego, después pasan cosas, ¿verdad? Y los gobiernos de repente cambian de planes y hay cierta tolerancia de parte de las altas esferas de estas instituciones de préstamo con esos cambios, ¿verdad? O justifican, por ejemplo, determinadas contrapartidas por acá, por allá, para que todo cuadre y digamos que el préstamo fluya, no se atasque la entrega de dinero porque no dejan de ser, con todos los respetos, pero no dejan de ser prestamistas de cuello blanco hacia los países. Entonces, lo que ellos tienen como prioridad no me van a dejar mentir si ustedes conocen al respecto, es entregar el dinero y que el gobierno de turno se lo gaste. Y si es posible que se lo gaste bien, qué bueno. Pero si hay alguna historia por ahí y tal y cual, no importa, primero gásteselo. El Banco Mundial pide mucho menos datos. También tienen, siempre ponen una serie de indicadores, pero suelen ser digamos la mitad de complejos o de incidentes que lo que pueden ser los del Banco de Desarrollo, Interamericano de Desarrollo. Y el B100 no pide nada. Lo pongo porque es una entidad también prestataria de prestamistas de dinero hacia salud, pero generalmente no. Inversiones en infraestructuras y demás, multimillonarias por supuesto, pero no suelen pedir a cambio absolutamente nada más que informes de ejecución de los fondos. Pero nada que tenga que ver con el impacto en la salud que están produciéndose a partir de esas inversiones. Otro organismo muy relevante o que debería ser muy relevante porque nuestro país El Salvador pues es parte del sistema interamericano sistema de Centroamérica, sistema interamericano de Centroamérica y sistema de integración centroamericana, SICA, sistema de integración centroamericana, perdón por no saberme la sigla de memoria. Y dentro del SICA pues está el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica, COMISCA. ¿Cabría esperar de este organismo pues mucho impacto regional? ¿Cabría esperar? Desde el punto de vista práctico me temo que no tiene o no alcanza de ninguna manera el nivel que se le espera, mi opinión, en muchas ocasiones yo creo que ha servido más para financiar reuniones presenciales de las autoridades, incluso de mandos medios técnicos, a mí me tocó viajar mucho, no mucho, pero por lo menos tres o cuatro veces a reuniones de la Cotevisi, se llama Comisión Técnica de Vigilancia Sanitaria y Sistemas de Información, que era parte del COMISCA, pero desde el punto de vista práctico pues la verdad es que no hay mucho impacto, sin embargo, en alguna medida sí ha habido en algunas ocasiones, luego vamos a ver algún detalle más sobre el particular, pero sí, en alguna medida pues hay una planificación anual operativa y esa planificación puede incluir pues la aportación de diferentes elementos de datos para poder construir una visión regional centroamericana tanto de vigilancia de la salud, por ejemplo, de la compra de medicamentos a nivel regional, etcétera, etcétera. Por último, están otros organismos más orientados a la cooperación, como les pongo en la diapositiva, que también pues han tenido o tienen algún tipo de relevancia en cuanto al trasvase de datos con las instituciones públicas de salud. El CDC de Atlanta en este momento pues ya no, pero creo, considero, por lo menos la experiencia que yo tuve, digamos, al final de la década del 2010, 2020, no, más bien del 2000 al 2010, ellos impulsaron un montón el desarrollo informático en el ministerio en tiempos pretéritos, ¿ok? Cuando había muy poco equipo, muy pocos sistemas de información. Luego ya en la medida en que la OPS fue asumiendo también ese rol protagónico y también las propias instituciones de salud pública definían la necesidad y aportaban algún recurso para el desarrollo de sistemas informáticos, pues el CDC pues ya se fue quedando un poco más al margen. Pero lo pongo porque en sus orígenes algunas de las herramientas de vigilancia epidemiológica las aportó el CDC y hay que reconocerlo. El fondo global particularmente ha tenido un impacto bastante grande más allá de lo que son los programas verticales que el fondo impulsa. Estamos hablando de VIH, tuberculosis, malaria. de hecho al principio la inversión que ellos hacían era un poquito egoísta. ¿Ok? Sí, sí, yo te apoyo informáticamente hablando pero para que tú trabajes con la población destinataria del programa correspondiente y punto. Y ya, ¿verdad? Si voy a comprar una computadora, para poner el ejemplo, claro, si voy a comprar computadoras, si voy a comprar impresoras, si voy a comprar es para la clínica VFITS. ¿Ok? O para propiamente la gente que trabaja con TV, programa de TV o solo para la cuestión de malaria. Pero eso cambió muy afortunadamente y eso se lo debemos mucho a una persona que yo quiero bastante, es la doctora Nieto. en un momento se le planteó al Fondo Global, mire, si usted quiere que su esfuerzo económico y su aporte permanezca, se sostenga, debe dejar de ver el programa vertical y aportarle exclusivamente al programa vertical porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. Nunca se sabe después el establecimiento si va a tomar alguna decisión con ese equipamiento que usted ha planteado. es mejor, más estratégico que se apueste por el desarrollo informático en general del establecimiento de salud, por ejemplo, y que alguna parte, obviamente una parte sea para aportar al programa en las diferentes versiones, ¿verdad? Pero otra parte sea para que el establecimiento se vaya desarrollando y así se sostenga y así se hizo. Entonces hubo un cambio de chip que no fue fácil, ¿ok? Pero digamos que entre 2014, 2013, 2014, el Fondo Global dejó de apoyar exclusivamente el desarrollo de sus programas a apostar por un desarrollo integral en general de las herramientas informáticas que se utilizaban en los establecimientos de salud en los cuales sus programas estaban trabajando. Además de fortalecer por supuesto sus necesidades específicas. En ese sentido, como les digo, hay que reconocer, hay que aplaudir ese trabajo que se hizo con el Fondo Global. la USAID, Cooperación Norteamericana, pues también está ahí por motivos históricos y es que en determinados momentos, a través de diferentes canales, ¿verdad? Muchas veces otras ONGs, se apostó mucho, tuvieron un rol muy protagonista, sobre todo en la cuestión logística y en el abastecimiento. el Sistema Nacional de Abastecimiento que es una herramienta informática que utiliza el Ministerio de Salud hoy en día, creo que todavía la sigue usando, se originó por medio de una donación y un aporte de la USAID con problemas porque ellos ahí impusieron determinadas herramientas que después han sido un enorme dolor de cabeza, pero la herramienta como tal, la aplicación como tal fue y sigue siendo, entiendo yo, pues muy importante desde el punto de vista operativo, funcional, que se llevan todas las compras que hace el Ministerio, pues algo enorme, grandísimo y que luego ha tenido diferentes vicisitudes, hasta incluso la intervención de la Fiscalía hace unos pocos años sobre el tema, pero bueno, la cuestión es que la USAID apostó por eso, en determinado momento abandonó el sector de la salud y se dedicó más a los temas de seguridad, pública, pero bueno, ahí están, ahí dejó ese aporte. En menor medida, como les pongo yo en la diapositiva, pues el programa nacional, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, la UNICEF o el Programa Mundial de Alimentos, también apostaron o apoyaron al Ministerio y a otras instituciones relacionadas a la salud pública con diferentes herramientas informáticas. No tan, digamos, no tan relevantes como lo que acabo de mencionarles, pero sí es cierto, por ejemplo, las primeras tabletas que se utilizaron para la ficha familiar, conocen la ficha familiar, o se han hablado de ella. Ese invento de la ficha familiar, en su momento, cuando hablemos en la semana de la determinación social de la salud, hablaremos de la ficha familiar abundantemente, pero valga la pena anticiparles que las primeras tabletas, la primera institución y la única institución que apoyó al Ministerio de Salud para desarrollar la ficha familiar fue UNICEF, que nos compró las primeras 20 tablets, allá por el año 2014. No hubo otra institución que tuviera el valor o la visión para apoyar en ese aspecto. Estamos hablando de que todavía las tablets eran como algo súper, wow, sofisticado, caro y tal, ¿verdad? Algo como, un poco considerado como de lujo. Y el hecho de que uno dijera, men, este tipo de equipo informático puede ser idóneo su portabilidad y manejabilidad en general para que se pueda hacer este tipo de labor campo, ¿verdad? En aquel momento todo el mundo decía se las van a robar, se las van a robar todas. Y sí, claro, había cierto riesgo, había. Pero la primera institución que apostó por eso y que nos ayudó fue UNICEF. Viera, fue toda una aventura esa. En fin, pero hablaremos más adelante con eso. Quiero ponerles aquí en el, como pie de página pero muy importante también y como, y para ejemplificar cómo se han ido transformando estos organismos multilaterales que la OPS de ser, utilizar la informática un poco como algo colateral a ser un eje. ¿Sí? Les pido, por favor, está publicado en el muro, ¿verdad? De la semana número uno que vean ese documento de los ocho principios rectores para la transformación digital del sector salud. Es impresionante como un organismo multilateral que, como les digo, utilizaba las herramientas informáticas con ciertos propósitos en este momento pues considere, impulse, apoye el desarrollo informático de esta manera. Si alguien está hablando en el chat, ¿vale? Me estoy escuchando por ahí. Permítame un momento. Vale. Sí, perdón. Escuché, es que escuché un chat. Ok. Entonces, por favor, revísenlo. También les he puesto otro documento que si pueden ver, lo ven con las herramientas que en este momento se consideran bienes digitales. ¿Sí? Que está bastante actualizado porque ahí pueden ver aplicaciones que son generalmente utilizadas para el desarrollo informático en el ámbito de la salud pública. Entonces, pueden tener un panoramilla ahí de algunas herramientas que vamos sirviendo, de hecho, en alguna medida. Ok. Hablemos brevemente de cuáles han sido los mecanismos en los cuales las instituciones de salud les han entregado datos a los organismos multilaterales. eso ha tenido una evolución normal porque la informática ha evolucionado en los últimos 20 años de manera brutal y de hecho estamos ahora mismo en otra revolución, la revolución de la inteligencia artificial. ¿Ok? Todos y todas ustedes tienen que estar en esa jugada. La verdad. Y de hecho, eventualmente haremos alguna pequeña demostración de esas capacidades porque realmente uno se queda alucinado. ¿Sí? Yo personalmente me he quedado sorprendidísimo de la capacidad que herramientas como ChatGPT puede tener en diferentes ámbitos y también el impacto que desde el punto de vista académico puede tener, ¿verdad? Porque, o sea, le puedes pedir a ChatGPT que te escriba un artículo y te lo escribe así, literal, ¿verdad? Es una cosa impresionante. O sea, es una revolución literal. ¿Sí? Que puede ser buena en alguna medida y también puede tener algunas aristas por ahí. Pero al principio, volvamos otra vez a la clase, ¿verdad? Entonces, no divaguemos. Las cosas no eran así de sofisticadas en sus orígenes. Uy, chica, yo vi, ¿verdad? En su momento que la entrega de datos a la OPS, por ejemplo, era por oficios con CDs. Cuando había CDs, porque en alguna medida antes de los CDs lo que había eran disquets, nada de USB ni nada de eso. No, no, no. Ahí va el oficio con el CD pegado. Obviamente, eso tenía ventajas desde el punto de vista legal, formal, ¿verdad? El ministro, la ministra firmando un oficio, entregando una información. Bueno, ojalá con un CD. Al rato más antes, pues obviamente eran listados, ¿verdad? O datos escritos en el oficio. Todo físico, pues tangible. Desde el punto de vista práctico, pues es un infierno generar ese tipo de reportes, ¿verdad? O hacer quemar el CD y toda la cosa. Pero así fue, por lo menos hasta mediados de los años 2000. Luego después, afortunadamente ya, con la irrupción de la revolución del Internet, ¿sí? En la medida en que los ministerios, el Seguro Social, tenían la posibilidad de acceder en general a lugares en Internet, ya la cosa cambió. Porque obviamente la institución multilateral o el organismo multilateral prefería tener datos en tiempo real a ser posible. Pero todavía faltaba un poquito como para poder tener un desarrollo a nivel web, ¿ok? Que la gente pudiera meter los datos directamente. Entonces, ¿qué se hacía? Pues era, ahora mismo todo el mundo utiliza los, digamos, almacenamientos en la nube, comúnmente llamado en el caso de Google Drive, ¿ok? En aquel momento no había Google Drive, nada de eso. Entonces, ¿qué se hacía? Bueno, pues instalaba un servidor con un software que es ese que se llama FTP y simplemente tú utilizabas un cliente, una aplicación cita en tu computadora que es un cliente FTP y te conectabas y le dabas los archivos, los subías a través de FTP a esa institución. También, obviamente, pues en la medida en que todo el mundo empezaba a tener correo electrónico, pues los reportes hechos en hojas de cálculo o lo que sea, pues se mandaban por correo electrónico como adjuntos, ¿ok? Podemos decir que ese mecanismo o ese método informático de interacción de datos aproximadamente llegó hasta mediados de la década pasada, ¿sí? 2010, 2011, 2012 todavía se subía mucha información de esa manera. Luego ya llegó lo lógico, ¿verdad? Bueno, todo el mundo tiene la posibilidad de tener un servidor web con una aplicación a medida hecha a propósito de la necesidad de la información que se quiere capturar o de los datos que se quieren capturar y entonces aquí es donde empezaron a surgir sobre todo los mayores conflictos porque llegaba cualquiera de esos organismos y te decía necesito que su personal ingrese directamente en mi aplicación esos datos o sea y entonces tú le decías pero suave o sea pero yo ya tengo mis herramientas web también en el que el mismo personal ya mete los datos yo no le voy a pedir a la gente que haga doble trabajo perdón dígame cómo integramos esas herramientas o cómo le mando yo la información para que usted la suba pero eso de que la gente va a meter en un cuadrito el mismo dato que se tiene que meter en otro cuadrito o que hagan algo así no mucho verdad y luego como les pongo en la diapositiva con fechas de cierre no no el compromiso es que usted suba los datos para tal día y cada semana el sistema se cierra el viernes o el miércoles depende de si eran por semanas epidemiológicas o no o sea ahí ahí saltaron chispas para serles muy honestos pero bueno a priori pues podía ser un mecanismo más confortable que subir documentos en Excel por vía FTP ok o por lo menos más directo desde el punto de vista de la oportunidad bueno así llegamos digamos hasta el 2015 más o menos y por suerte a partir de ese momento y hasta la fecha lo que se utiliza son un mecanismo que se llama web services qué es eso de web service bueno es algo que un término un poco sofisticado pero que necesito que ustedes conozcan bien web service es la manera en la que dos sistemas informáticos se pueden integrar entre sí ok y conversan entonces en este caso estamos hablando de datos de salud pública epidemiológicos etcétera pues existe una forma en la que un sistema se conecta con el otro y le transmite la información por supuesto autorizado en alguna medida por personal técnico responsable al respecto es también hay otra palabra otro término informático que se que está involucrado en esto que se llaman APIs verdad entonces los sistemas ofrecen APIs que son funciones públicas en los que otro sistema puede conectarse para hacer esa transmisión de información eso por supuesto es lo ideal ok si están viendo los cuatro puntos de la diapositiva hemos ido de lo más difícil complicado costoso a lo menos difícil complicado costoso desde el punto de vista del trabajo que supone para el personal técnico es decir el que tiene los datos proporcionárselos al organismo multilateral ok siempre que se pueda preferir un web service siempre debemos usarlo ah pero es que el web service necesita gente de informática experta desarrollando la aplicación para conseguir que esos sistemas se integren si claro desde el punto de vista del esfuerzo tecnológico claro que tiene un impacto pero hay que ver un poco más allá que es mejor o sea estamos hablando de salud pública verdad no de la conveniencia de la gente de informática mis compañeros y compañeras desde el punto de vista del esfuerzo que para la institución puede suponer entregar una serie de datos hacia un organismo multilateral lo prioritario lo principal es que se desarrolle un web service que eso va a suponer esfuerzo desde el punto de vista de la gente de tecnología sí pero eso va a reducir la carga al personal técnico que debería estar en lugar de digitando cosas en una plataforma web ajena debería estar dedicado a analizar la situación de la salud pública del país así literalmente entonces es por eso que se plantea de esa manera ok va incresciendo de peor a mejor ¿tienen alguna duda alguna pregunta con respecto a eso? ¿todo bien? listo ya casi nos llegamos a las 12 del mediodía y como empezamos un poco tarde me voy a tener que apurar un poquillo quise compartirles en esta diapositiva algunos de los resultados de esa interacción cuesta un gran esfuerzo como les he venido contando ¿verdad? o sea para las instituciones de salud producir los datos y entregárselos al organismo solicitante no es baladí cuesta un gran esfuerzo ¿y en qué acaban? uno se pregunta bueno ¿y para qué sirve todo eso? bueno resulta que sí o sea que en general estos organismos pues publican los datos consolidados y permiten hacer una visualización a nivel geográfico ¿verdad? dependiendo ¿verdad? de su visión y bueno muchas veces es difícil llegar al lugar donde están los datos entonces por eso me he entretenido en ponerles allí los enlaces a las bases de datos o a los sistemas de consulta de esas bases de datos como no tenemos mucho tiempo pues no se los puedo ir enseñando uno por uno el de la OMS en mi opinión es el más grande y más bonito le han puesto mucho cariño a ese repositorio de datos y a la forma de consultarlo también la OPS tiene un equivalente eso obviamente para América es un poquito más tiesito pero definitivamente también hay que aplaudir que por lo menos uno puede ver en donde acaba la información que con tantas situaciones se solicita en el caso del Banco Interamérica en el desarrollo digamos que le falta un pelín pero si tienen un repositorio este de determinantes que está muy bien y por supuesto la Iniciativa de Salud Mesoamérica que obviamente es un programa muy específico también consolidó todos los datos gracias a Salud Mesoamérica se tiene el ETAP y se ha utilizado el ETAP para obtener de manera automática todos esos los datos que se consoliden y que se visualizan a nivel mesoamericano el Banco Mundial tiene un repositorio buenísimo también de datos pero tristemente ahora mismo ya solo se puede consultar viendo por país o por indicador si se necesita entrar a la base de datos propiamente dicho lamentablemente desde el año pasado hay que utilizar usuario y contraseo en el sitio no hay un mecanismo para obtenerlo no sé si es que las propias misiones del Banco Mundial a nivel nacional pues son las que otorgan o las que gestionan pero vamos cualquier Juan Pueblo no puede tener un acceso ahí pero los indicadores propiamente dichos que son indicadores muy genéricos ¿verdad? a nivel de Producto Interno Bruto de pobreza etcétera están muy bien la verdad ellos son adictos a los datos en el Banco Mundial el que sí da mucha lástima con toda tan honestidad es lo que ofrece el Comisca de hecho llevo tres años ya sexto ciclo dando esta materia todos los años todos los ciclos visito esperando algo nuevo algo diferente de lo que ofrece la Comisca y la verdad es que lo que se ve a nivel centroamericano por medio de este organismo es absolutamente nada de hecho lo voy a abrir cuando ustedes vean aquí dice que este es el sistema de estadística en salud de Centroamérica en la República Dominicana pero aquí no hay nada más que este diagramita y de hecho lo que aquí tendría que salir serían algunas gráficas aquí dice que es la relevancia macroeconómica de la salud en Centroamérica y República Dominicana y ni siquiera funcionan las gráficas no se escucha hola hola ¿me escuchan ahora? gracias sí oye como les digo lamentablemente la Comisca no tiene nada hay unos boletines estos son los boletines de las presidencias pero lo que yo esperaría y bueno ni siquiera funciona esto está cada vez peor o sea prácticamente la institución está como abandonada pero uno esperaría tener una visión centroamericana de los datos de vigilancia y demás pero esto en el foro les dejo una pregunta para que conversemos más ampliamente sobre esta situación que para mi gusto pues es bastante lamentable no debería ser así y y el Fondo Global por supuesto que todos los datos de Fondo Global consolidados para los programas de Fondo Global pues que tienen ahí su propia plataforma también creo que es relevante comentarles bueno sobre la pandemia verdad que ha sido la protagonista de informática y de todo el mundo en los últimos tres años ya afortunadamente quizá podemos dar este capítulo de la historia de la humanidad un poco por por resuelto ojalá aunque sigue impactando el COVID maldito en nuestros establecimientos sanitarios verdad de vez en cuando pues ahora mismo hay otra ola verdad entonces es bien interesante ver como muchos de estos organismos pues intentaron participar y plantear algunos organismos de estos y otros que nada que ver que obviamente pues por tener protagonismo empezaron a consolidar información y ofrecerla en un dashboard en mi opinión el más lindo siempre es el de la el de la OMS de hecho de hecho es el único a lo mejor ustedes conocen otro pero es el único la única fuente de información que ofrece datos que incluyen las vacunas y qué vacunas se puso eso eso es súper importante porque yo creo bueno yo no soy salubrista ni mucho menos experto en vacunas pero a mí me da la impresión de que mucho de lo de lo que del impacto de las olas que en este momento de COVID estamos asumiendo enfrentando tiene mucho que ver no sólo con la cobertura de la vacunación sino con el tipo de vacuna que se usó capacidad de defensa que esa vacuna produjo en la población en general mi opinión completamente inexperta pero vale la pena vale la pena echarle echarle un vistazo al de la OMS y ver cómo cómo se mapea verdad desde el punto de vista del uso de las diferentes vacunas y el nivel de cobertura que se tuvo fantástico verdaderamente muy bueno si ustedes conocen alguno que no esté en este listado yo les agradezco mucho su aportación en el foro por favor me lo ponen porque es bien bien relevante y terminamos con un par de reflexiones para que no 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 robarles mucho tiempo de su almuerzo como les he expuesto en estos en estos minutos cómo se interactúa entre los organismos multiretrales y las instituciones de salud pública es importantísimo genera un genera un impacto o sea no podemos no podemos dejar que nuestras autoridades alegremente se comprometan con las autoridades del organismo multilateral pensando que es todo facilísimo ok no siempre que que hay un compromiso de trasvase de datos tiene impactos políticos tiene impactos técnicos tiene impactos informáticos que hay que valorar en su sana medida ok eso genera un costo interno y hay que valorarlo o sea yo si fuera un ministro una ministra de salud cuando me llega una persona eminente verdad a decirme que está dispuesto a apoyarme no individualmente obviamente sino a la institución y al país a cambio de la verdad es que tendría que ser súper prudente es decir vamos a hacer una valoración técnica de que se necesita para poder cumplir con este compromiso y cuando yo tenga esa valoración técnica procedente de todas mis instancias responsables o involucradas entonces yo con mucho gusto le voy a responder y voy a aceptar ese compromiso con las valoraciones que sean necesarias ojalá que sea así en alguna medida pero como les digo la verdad es que en muchos casos suele primar más el el ímpetu verdad por no decir el capricho de las autoridades a una reflexión técnica sobre eso pero es muy muy relevante que ustedes como próximos saludistas siempre tengan en cuenta que esos compromisos duelen y que hay que hay que hacer una valoración ¿sí? de costo-beneficio en general y también esta es una opinión muy particular no sé qué opinarán ustedes pero pero hay que tener claro que un sistema en este caso estamos hablando de una visión a nivel multinacional ¿verdad? un sistema al que se le entreguen los datos malos no va a tener no se va a poder usar para tomar decisiones y en este tipo en este ambiente es muy fácil que uno diga bueno pues yo como autoridad le delego le obligo mucho de otro modo más coercitivo a mis mandos medios a que me obtengan los datos que yo me comprometí a dar y esos mandos medios van a trasladar la papa caliente más abajo y obviamente pues va a haber compromisos de entrega en determinadas fechas y las personas que finalmente son las que generan los datos en la medida en que tienen que cumplir con determinada fecha de entrega si no si no se fue si no se valoró la factibilidad de que pudieran meter realmente pudieran generar el dato correcto van a cumplir porque las personas van a hacer el mejor esfuerzo por cumplir pero si no tienen el dato realmente en el momento que se les pide en la en la en realidad lo que van a hacer es proyectar el dato que tengan y eso es un término un poquito que edulcorado para para decir que se lo van a inventar si que no es el dato de verdad que van a utilizar el dato más próximo que tengan y lo van a digamos adaptar incluso a la expectativa que la autoridad tenga porque a veces incluso los datos reales son opacados son eliminados porque generan demasiado problema desasosiego a nivel de salud pública eso lo hemos visto muy recientemente ¿verdad? opacidad para a la hora de transmitir al público datos que obviamente tienen una relevancia muy importante ¿no? y de repente pues de tener una inercia a la hora de hacer publicaciones en datos abiertos de la situación de la salud a todo lo contrario vamos a publicar contadito lo que a mí me interesa que se publique voy a compartir lo que a mí me interesa que se sepa no la realidad ¿ok? entonces eso también en alguna medida hay que tomarlo en cuenta y en ese sentido bueno es mejor tener no es una es una valoración que de hecho en el foro se las pongo ¿verdad? si no tengo datos que es mejor dejarme llevar por mi experiencia como salubrista como persona del sector salud con muchos años de experiencia y la formación que tengo y mi intuición que obviamente tiene un origen ¿verdad? o fiarme de los datos que vienen aquí que no sé ni si son buenos ni si son oportunos en mi opinión muchas veces se acierta más con la intuición que con un sistema lleno de datos falsos esa es mi opinión personal pero es bastante delicado ¿verdad? por último también quería hacerles una reflexión no tiene que ver eventualmente con las cuestiones de interacción con organismos multilaterales pero sí con cómo eventualmente se gasta el dinero en informática en la salud pública hemos visto en las últimas dos semanas por ejemplo publicado y no sé como adulado la inversión en un robot en el hospital Zacamil un robotito que supuestamente lleva las muestras de laboratorio yo no sé si ustedes realmente creen o saben no sé a lo mejor ustedes me pueden decir si eso es viable siquiera viable que tú puedas tener un robot con muestras de laboratorio caminando solito por los pasillos del hospital Nacional Zacamil pero ese es el tipo de cosas que de verdad hace falta considerar desde el punto de vista de la inversión en informática en tecnologías de información y comunicaciones en el ámbito de la salud pública ¿verdad? hay cosas que son oportunas necesarias y otras inversiones que definitivamente son más con un fin publicitario que una ayuda en la práctica al personal de salud ¿verdad? de eso vamos a hablar más sensatamente o con más amplitud en adelante ¿verdad? pero es algo que también a mí particularmente me ha sorprendido me ha molestado lo voy a decir así con mucha claridad porque la gente dice bueno ¿cómo es posible que se inviertan? bueno ese Temi vale de 3.000 en adelante 3.000 dólares en adelante entonces en un establecimiento con tantas necesidades que se utilicen este tipo de cosas ¿verdad? de objetos en lugar de aprovechar mejor ese dinero pues la verdad es algo que a mí particularmente me molesta y se lo quería compartir y listo no sé si tienen algún comentario alguna duda o si no aquí terminamos ¿todo bien? no hay dudas no hay preguntas por lo que hay preguntas lo que tienen es mucha hambre me imagino ¿verdad? bueno pues listo entonces nos vemos el próximo sábado les espero por favor en el foro acuérdense que está publicado dentro de la hora hola hay una tarea en parejas entonces los jóvenes quieren saber un poquito más del tema la tarea no empieza esta semana empieza la próxima dentro de dos dentro de dos calmados calmados en su momento en esta semana la tarea es el foro ¿sí? ahí sí por favor todos y todas participen en el foro por lo menos respondiendo a una de las preguntas o generando un tema de debate que les parezca oportuno en el ámbito de lo que hemos visto en esta clase ¿sí? la tarea ya la veremos dentro de un par de semanas ¿alguna duda más? ok muchas gracias con muchísimo gusto feliz tarde que tengan feliz provecho y feliz tarde y feliz tarde y feliz tarde y feliz tarde